Somos de la calle, guerreros cien por ciento. Andamos como un combo, a cualquiera le metemos. Estamos predispuestos, campeando por lo mío. Implantando respeto. Y a ese pinche madre que anda fantameando, rápido le hacemos. Y pa' meterle bien duro a ese pinche cabrón, pa' meterle bien duro a ese pinche cabrón. A fuego andamos con la 38. Si te pones bellazo te hacemos un ojo. Y pa' meterle bien duro a ese pinche cabrón, pa' meterle bien duro a ese pinche cabrón. Te pongo a prueba con la 47. Y no me interesa si andas en piquete.